¿Qué tal señoritas? ¿Cómo están? Tengan muy buena tarde cada una de ustedes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a ver ya el último... las últimas diapositivas de las anomalías musculares. Bueno, como ustedes pueden observar, sí son varias áreas las que una persona puede tener afectada. Son varias áreas en las que una persona puede tener... diferentes anomalías musculares. Pero con un buen tratamiento se puede lograr mucho. Vamos a ver las últimas tres. Número uno, síndrome o secuencia de Poland. Entonces, miren pues cómo es de que la cabeza está en... no está en su posición correcta. No tiene ausencia... no tiene una... tiene una pérdida del pectoral mayor. O sea que tiene todo el abdomen plan. Desde el pectoral hasta el abdomen lo tiene muy plano. Falta lo que es este... el pezón y los músculos están completamente distorsionados. Eso sale entre uno de cada 20 mil individuos. O sea que realmente no es tan marcado. síndrome de Poland. Miren aquí cómo se puede dar. Muchas veces se pueden afectar los dedos. También se les llama... enfermedad de las pezuñas. Por lo mismo de que... tiene un gran parecido con las pezuñas. Entonces se da más en el... en las mujeres este problema. y permite que no se desarrolle bien el pecho. Artrogriposis múltiple congénita. Esta es la segunda. Esta es la del tema del día de hoy. La del tema principal. Si ustedes pueden ver... el contorno... del brazo... está completamente distorsionado. Los dedos también... se le llama dedos en garra. y los pies obviamente... tienen una... una deversión... y una torsión. Afecta más de una circulación... de una articulación. Hay deficiencia de las células... motoras. Hay anomalía muscular... problemas de articulaciones. Sí, es muy marcado. Y este... la última ausencia congénita del diafragma. Eso sucede más... cuando las personas... se fatigan mucho al hablar. ¿Por qué? Porque el aire... no tiene... mayor entrada de oxígeno... por lo mismo de que la persona... tiene estos problemas. Puede ser por una hernia. Una hernia diafragmática. Obviamente sale una hernia... en el diafragma. Para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Necesito que por favor... este... hagan un breve breve resumen... de la clase. eh... anota los títulos... por favor. Con unas tres líneas... que me pongan de cada uno... soy más que... satisfecho. Muchas gracias. Dios las bendiga. Espero... ver más pronto. Y ánimo en todo lo que emprenda. ¡Gracias! ¡Gracias!